Volkswagen actualizó su exitosa T1, una camioneta familiar compacta con capacidad para tres filas de asientos que llega importada de México a nuestro país y que por ahora veremos solo en versión Elegance. Recordemos que este Feylift hace parte de la segunda generación que conocemos desde el año 2017, anteriormente se llamaba Old Space y no solo presenta cambios en su diseño exterior sino mejoras en equipamiento y tecnología. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Volkswagen T1, una camioneta familiar con capacidad para siete pasajeros que llega a un motor 2.0 litros y que se ubica entre la Taos y su hermana mayor, la Teramont. Teniendo en cuenta que Volkswagen se ha venido convirtiendo en una marca de SUVs, lo que hizo fue reorganizar la oferta de sus camionetas compactas. Así entonces la nueva Taos reemplaza algunas versiones de la T1 que conocíamos anteriormente y la nueva T1 pasa a un segmento superior con la nueva versión Elegance manteniendo las tres filas de asientos y dando un aspecto más sofisticado y moderno. En el frente presenta un look mucho más moderno y atractivo, de hecho las luces han sido inspiradas en el Golf 8 o en el Volkswagen Arteon. Pero también hay otros cambios importantes como la parrilla cromada con cuatro barras horizontales que la hace ver mucho más elegante, una de ellas iluminada con una franja LED, los faros como les contaba ahora son más esbeltos, tienen una nueva firma luminosa y vienen equipados con tecnología EQ Light Matrix LED, la cual además incluye luces inteligentes en carretera para evitar deslumbramientos. En la parte inferior el bumper también cambió, ahora ofrece una apariencia más deportiva, combina acabados en negro brillante y con otras del color de la carrocería. Además ya no cuenta con las luces antiniebla. Lateralmente sigue conservando la figura que ya conocíamos, una silueta alargada para poder albergar la tercera fila de asientos que se complementa con algunos detalles como el bisel inferior, el de las ventanas y el de las barras de techo que dan un look mucho más elegante a esta camioneta. Y para completar su moderna figura, esta versión Elegance tiene unos bonitos rines bitonos de 19 pulgadas que usan unas llantas en medidas 235-50R19 configurando un muy buen despeje con respecto del piso. Y quizá la parte trasera es donde menos se notan los cambios en esta actualización, pues los stops LED tienen la misma forma, pero sí cambió su firma luminosa al interior de los mismos. Para completar, los emblemas exhiben la nueva tipografía de la marca con el nombre Tiguan en la mitad y el emblema 240 TSI del lado derecho, que significa el torque es un motor turbo, junto con el emblema de tracción Ford Motion. Más abajo, el bumper ahora es más deportivo, con un reflectivo que va de lado a lado y esta moldura gris que simula las salidas de escape. Y con respecto al maletero o el baúl, cuenta con apertura de mano libre, simplemente teniendo las llaves en el bolsillo, se abre automáticamente, la cual nos da acceso a un espacio de 230 litros si usamos las tres filas de asientos. Pero si usamos sólo dos filas de asientos, o sea cinco pasajeros, el espacio crece a 700 litros. Y hay detalles muy prácticos, como por ejemplo, debajo de este piso encontramos un lugar donde podemos llevar el cubre maletero o equipaje. Ahí también se encuentra la llanta de repuesto, que es temporal, y además cuenta con una toma de 12 voltios y estos dispositivos para reclinar la segunda fila de asientos. Y para los que no la han visto en la calle y quieren hacerse una idea del tamaño de este SUV compacto, no sobra recordarles que la Tiguan usa la reconocida arquitectura MQB del grupo Volkswagen, la cual permitió configurar una camioneta con tres filas de asientos, como les he contado anteriormente, que mide 4.723 milímetros de longitud, 1.839 milímetros de ancho, 1.658 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.790 milímetros. Esto la convierte en un SUV que entra a competir directamente con modelos como la Peugeot 5008 o la nueva Jeep Commander. Así como tuvo algunos cambios en el exterior, Volkswagen también renovó el interior de la nueva Volkswagen Tiguan. Por supuesto, ofrece plásticos blandos en todo el interior del carro, que la verdad pues le dan un toque de lujo a este auto, que se combina con esta pieza que simula madera, además de unos apliques metalizados en el tablero, en el volante y en las puertas, que le dan elegancia a este carro. Y todo eso se complementa con una iluminación ambiental que se puede cambiar en 30 colores diferentes. El volante también cambió, es el nuevo diseño que se está empleando en toda la nueva generación de modelos de Volkswagen, con el nuevo emblema, mucho más minimalista en la mitad. Me gustó que viene forrado en cuero, los materiales, por supuesto, se puede ajustar en diferentes posiciones. Y del lado izquierdo, pues vamos a encontrar botones para accionar el control de crucero, que tiene el limitador de velocidad. Y del lado derecho, pues están los botones para manipular algunas funciones del computador de a bordo o la multimedia. Detrás del volante se destaca el computador de a bordo en una pantalla de 10 pulgadas llamada Active Info Display, es decir, una pantalla digital donde podemos ver todos los datos relacionados con la conducción. Se pueden modificar los gráficos y relojes y se complementa con un Head-Up Display para ver, por ejemplo, el dato de la velocidad reflejado en el panorámico. Y pasando a la consola central, aquí la nueva T1 equipa una pantalla para central multimedia de 8 pulgadas, que a diferencia de otros Volkswagen que usan el Bolts Play, que es completamente digital, esta pantalla tiene accesos rápidos y eso es muy bueno porque pues uno puede manejarla mucho más fácil. Realmente la interfaz del sistema Info Entretenimiento es muy ameno. Los comandos son de respuesta rápida. Por supuesto, cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Y me gustó es que la pantalla activa algunos comandos cuando acercamos la mano a la pantalla. Me gustaron también los gráficos, la definición y los contrastes. La verdad es que los colores se ven muy bien. Además del sistema de sonido de 8 parlantes que suena muy, muy bien. Y todo esto se complementa con el sistema de cámaras de 360 grados y el asistente reversa con sensores de parqueo adelante y atrás. Más abajo, la nueva T1 también ofrece una actualización importante y es el climatizador automático, que es de tres zonas. Ahora es completamente digital y se ve mucho más minimalista en esta parte. En este lugar se encuentran dos puertos USB tipo C, que cada vez son más usuales en todos los autos de todas las marcas. Por supuesto, una toma de 12 voltios que incluso trae el encendedor de cigarrillos. Eso cada vez lo han ido eliminando todas las marcas. Por supuesto, trae cargador inalámbrico para el celular. La palanca de cambios pues es muy Volkswagen. Me gustó, muy estilizada. Aquí está el botón de encendido Start-Stop. De este lado de la palanca se encuentra el freno de parqueo electrónico con Auto Hold y del lado derecho se encuentra el asistente de parqueo junto con la activación de la cámara o de los sensores de parqueo. Aquí se encuentra la perilla para accionar los diferentes modos de manejo. Además, también para accionar los modos para el 4x4. Por eso tiene aquí la pequeña placa que dice 4Motion, que es una all-wheel drive. Más adelante les voy a explicar. En este lugar pues hay dos espacios donde poner o llevar botellas. Miren, se pueden ajustar y se puede cerrar en este lugar. Una buena guantera central que sirve de apoyar brazos. Además, miren, trae este pequeño cenicero que lo podemos llevar en este lugar. Y por supuesto, la guantera frontal que la verdad es súper amplia. En cuanto al resto del equipamiento, esta versión Elegance de la T1 cuenta además con acceso sin llave keyless, entry, espejos plegables con función tilt-down, sensores de luz y lluvia, control de crucero con limitador de velocidad, no es adaptativo, asistente de parqueo y retrovisor central sin marco. Lo único que me hizo falta fue la función de calefacción para el volante, pero todo esto se complementa con un techo doble panorámico y corredizo. Y pasando a la segunda fila de asientos, aquí salta a relucir. Otro punto clave de esta camioneta y es el espacio y la amplitud en todos los ángulos. Miren la distancia que tengo en las rodillas en la cabeza, realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas. La que no la va a visitar, pues tal vez va un poco incómoda debido al túnel de la transmisión, que es un poco alto. Pero hay detalles bien interesantes. Miren, yo puedo correr la silla hacia adelante para darle amplitud a la tercera fila de asientos. Y otra cosa que puedo hacer es que yo puedo regular el espaldar para un mejor confort de viaje. Además cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. Y por supuesto cuenta con rejillas de aire acondicionado, un puerto USB y una toma de 12 voltios. Y ahora otro de los puntos claves por los cuales se destaca en la T1. Realmente quedan muy pocas USB compactas con la posibilidad de tener tres filas de asientos. El acceso es muy fácil, ya pudieron ver con un solo toque. Yo ingreso a la parte de atrás. Pero aquí hay algo bien interesante y bien importante de aclarar. Es que este espacio realmente está diseñado más para niños o personas muy bajitas. Miren, yo mido unos 76 y la cabeza pues queda en el techo, las rodillas quedan muy juntas. Igual yo puedo regular esta silla para tener más espacio. Y con respecto al equipamiento en seguridad, este es un modelo que viene muy bien equipado, pero tal vez se nota la ausencia del frenado autónomo de emergencia, el monitor de punto ciego o la alerta de colisión frontal que ya tienen algunos SUVs compactos. De todas formas la T1 cuenta con 6 airbags, frenos ABS con EMD, controles de estabilidad y tracción, sistema de control electrónico diferencial, activación de luces direccionales en caso de emergencia, sistema de asistencia hidráulica de frenado, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, alarma antirrobo, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, alerta de fatiga para el conductor y asistente para arrancar y descender de pendientes. En cuanto al motor, la nueva Volkswagen T1 equipa el conocido motor 2.0 litros turbo TSI de 4 cilindros y 16 válvulas, el cual desarrolla 182 caballos de potencia entre 5500 y 6500 revoluciones por minuto y un torque de 240 Nm entre las 1600 y 5400 vueltas. Por eso recibe el nombre de 240 TSI. Curiosamente el torque es ligeramente inferior al motor 250 TSI de 1.4 litros, pero a cambio tiene más potencia y todo ese poder es administrado por una caja automática Tiptronic de 8 cambios con levas en el volante. Esta reemplaza la unidad DSG de las anteriores versiones, la cual hace que sea más suave en sus reacciones y con una respuesta más ágil. De hecho, el lag es casi imperceptible. Como siempre, ahora vamos a ver el desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Ahí está. Vamos al drive. A fondo, 2000. Se notó que entró en acción inmediatamente el turbo. 80 y 100 kilómetros por hora. La verdad es que la aceleración es muy contundente. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 y cuánto es la velocidad máxima, pero la verdad es que está muy bien. Y para que tengan en cuenta, pues estamos a la altura de la zona de Bogotá, que son más o menos unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente, pues al modo Sport, que se acciona desde este botón, pues tengo otros modos de manejo, simplemente hundiendo este botón. Ahí está individual. Yo puedo controlar algunas funciones del auto. Eco y normal. Y estando en normal o en cualquiera de los modos de manejo, pues está el 4Motion, aquí en esta misma perilla. Entonces, yo tengo en este momento, pues está en modo autopista, que es on-road. Está el modo off-road automático. Está el modo off-road experto. Y si me devuelvo hasta este lugar, pues está el modo nieve, que eso pues para nuestro terreno sería como, digamos, carreteras resbaladizas, arena resbaladiza. En fin, voy a volverlo autopista. Y listo. Realmente me ha gustado muchísimo. Además, yo puedo manejarlo por medio de las levas de cambio en el volante. Miren ahí. Disminuyo el cambio y la caja entra en acción inmediatamente. Cuarta, quinta. O si prefiero, también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambio. Simplemente deslizo acá y aquí ya tengo, pues, un modo de manejo, pues, más, digamos, manual o más personalizado, sobre todo para mantener el cambio en sobrepasos. Igual lo puedo hacer también por medio de las levas de cambio. Miren cómo entra en acción inmediatamente. La verdad es que la caja es súper precisa y responde inmediatamente. Y con respecto al consumo de combustible, pues este motor 2 litros, turbo de 240 Nm, en ciudad puede hacer más o menos unos 34 o 40 km por galón y en carretera unos 38, 45, incluso hasta 50. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, de los modos de manejo y obviamente, pues, del terreno. En conclusión, realmente esta camioneta se siente muy aplomada. El motor empuja muy bien a esta carrocería. Realmente dan ganas de correr en ella. Y gracias, pues, a la tracción 4Motion que ya les mostré, pues, mejora mucho el desempeño en diferentes terrenos. Realmente es una SUV que ofrece un manejo bastante preciso. Inspira, pues, mucha confianza en todo momento. La dirección es muy suave. Me gustó también mucho la dirección. La puesta a punto de la suspensión realmente es muy buena y se puede disfrutar con tranquilidad en cualquier tipo de carretera. Es muy suave y confortable, algo que, pues, eso va, pues, muy acorde al enfoque familiar que ofrece, pues, este SUV. Y todo esto se complementa, pues, con unos frenos de disco en las cuatro ruedas que trabajan muy bien y eso se nota, pues, en el recorrido del pedal que es corto. También hay que anotar que la insonorización es muy buena. Eso ayuda a subir el nivel de confort y refinamiento, pues, a bordo. Sobre todo porque, pues, este enfoque de este auto, pues, es muy familiar y hace que sea, pues, muy equilibrado. En resumen, pues, ahora la T1 ofrece un estilo, pues, mucho más llamativo con los cambios que tuvo en el exterior. El interior, pues, también es más tecnológico. Ofrece un muy buen nivel de confort y, por supuesto, pues, es muy práctico en su espacio interior. Tal vez lo único que me hizo falta para que fuera mucho más completa es que tuviera, pues, más ayudas avanzadas a la conducción. Pero definitivamente, pues, es una atractiva opción para los que buscan un SUV compacto con tres filas de asientos. Y para que tengan en cuenta, pues, Volkswagen ofrece tres años de garantía en la T1 o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. El mantenimiento se debe hacer cada 10.000 kilómetros o una vez por año. Y este modelo está disponible en cuatro colores diferentes. Blanco puro, plata pirita, gris platino y azul atlántico como este que tuve a prueba. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la actualización de la Volkswagen T1? Y más en esta nueva versión Elegance. El precio lo encontrarán en la descripción del video. Y como pudieron ver, con la actualización y los cambios que tuvo, seguro seguirá siendo un referente importante en su segmento. Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.